Tr, 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 venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estáis dura Toma, tú sí, gasta la plata, con un paso, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacina mami De eso se trata, si tú eras mi gata Cortamos la plata, fúigate una mamá Con una como usted, llevo loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin tiempo enferme Ven, Kiley, beco, Jaime, viola que nadie lo ve Desenvuélvete en el baile, como juego inflable La aguanta en tener, y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y las mías Y quiero repetir otra vez Te perdía, que casualidad Que esta noche nos volvemos a ver Le di la mano a Jesús y Ahora no puede, yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Yo tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste, pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el barrito me muerde casi Y que si, no te decís con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo va a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' xingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh No me marea Uh, 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 uh Yo sé que te enrea Toma, Lucy, gasta la plata Con un pass, justo bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Fácila, mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Contamos la plata Júgate una mamá Con un pass de plata Al cupo y rey DJ Estás escuchando Fram